Transmite LS11 Radio Provincia de Buenos Aires. Directamente desde el Salón Jefatura del Departamento de Policía de la Provincia de Buenos Aires, los detalles de la ceremonia de asunción de la Jefatura de Policía por parte del señor Coronel Don Ramón Juan Alberto Camps. Dicha ceremonia se inició con la presentación de efectivos al Jefe de Policía saliente, Comisario General Don Enfio Brignoni, formado sobre la calle 2 y dando frente al portal del departamento. Estos efectivos están integrados por la banda de música de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, una compañía con bandera del Cuerpo de Bomberos, una compañía con bandera del Cuerpo de Infantería, un escuadrón montado con bandera, una compañía con bandera de la Escuela de Policía Juan Bucetich, cadetes del Liceo Policial que conforman guardia de honor en el hall central de entrada al departamento. Todos estos efectivos están a la orden del Jefe de Línea, el señor Subdirector de la Escuela Juan Bucetich, Comisario Inspector Don Patricio Salatino. El Jefe de Policía saliente, Comisario General Don Enfio Brignoni, el señor Jefe de Línea y sus ayudantes esperaron el arribo de su excelencia al señor Gobernador de la Provincia General de Brigada Don Ibérico Manuel Senyan, quien estaba acompañado por el señor Comandante del Primer Cuerpo de Ejército, General de Brigada Suárez Mason, y el señor Coronel Camps, a quienes presentaron la fuerza policial allí formada para que pasara revista, rindiéndosele los honores correspondientes. Ubicados en distintos lugares destinados al efecto, oficiales superiores, jefes, oficiales y dotación de la Policía de la Provincia. Concluida la primera parte de la ceremonia, las altas autoridades fueron ingresando a este lugar, el Salón de Jefatura, donde hace instantes hizo su arribo, su excelencia, el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, General de Brigada Don Ibérico Manuel Senyan, para presidir el acto de transferencia de comando de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Le acompañan el señor Ministro de Gobierno, doctor Jaime Lamón Smart, el jefe de Policía saliente, Comisario General Don Elfio Brignoni, el señor Coronel Don Ramón Juan Alberto Camps, que asumirá dicha jefatura en el transcurso de este acto, el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, doctor Raúl Agranoni, en representación de su excelencia reverendísima, el arzobispo de la Plata, monseñor doctor Antonio José Plaza, el señor Vicario Episcopal, monseñor Antonio Calleja y González, los señores Ministros de Economía, doctor Raúl Salaverren, de Obras Públicas, ingeniero Pablo Roberto Gorostiaga, de Educación, General de Brigada, don Ovidio Jesús Antonio Solari, de Bienestar Social, Coronel Médico, don José Bacalmendi de Agustarán, de Asuntos Agrarios, ingeniero, don Jorge José Girado, el señor Comandante del Primer Cuerpo de Ejército, General de Brigada, don Carlos Guillermo Suárez Mason, el señor Comandante de Institutos Militares, General de Brigada, don Santiago Omar Riveros, el señor Comandante de la Décima Brigada de Infantería, General de Brigada, don Adolfo Sigval, el señor Jefe de la Policía Federal, General de Brigada, don Cesario Ángel Cardoso, el señor Comandante de la Primera Brigada de Caballería Blindada, General de Brigada, don Edmundo Ojeda. El señor Asesor General de Gobierno, doctor Gualberto Mostajo, los señores Secretarios de la Gobernación, señores Subsecretarios, oficiales superiores, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, el señor Subjefe de Policía y oficiales superiores que integran la Plana Mayor, altas autoridades del Gobierno de la provincia e invitados especiales. De inmediato se dará lectura al decreto de designación. La Plata, 23 de abril de 1976. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires decreta. Artículo primero. Desígnase en la jurisdicción 3, Ministerio de Gobierno, en el cargo de Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, al Coronel Ramón Juan Alberto Camps, matrícula individual número 4.775.124, clase 1927. Artículo segundo. El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno. Artículo tercero. Comuníquese, publiquese, desee al registro y boletín oficial y archívese. Firmado, Senjan Smart. De inmediato se dará lectura al acta de toma de posesión por parte del escribano adscrito superior de gobierno, don Roberto Rivero Orlando. En la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a 27 de abril de 1976, siendo las 10 y 30 horas yo, escribano adscrito superior de gobierno, constituido en el salón de actos de la Jefatura de Policía. Con la presencia de su excelencia, el señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires, General de Brigada, don Ibérico Manuel Sánchez, el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, doctor Raúl A. Granoni. El señor Comandante del Primer Cuerpo de Ejército, General de Brigada, don Carlos Guillermo Suárez Mason. El señor Comandante de Institutos Militares, general de Brigada, don Santiago Omar Riveros. El señor Comandante de la décima Brigada de Infantería, general de Brigada, don Adolfo Osigual. El señor Comandante de la Primera Brigada de Caballería, blindada, general de Brigada, don Edmundo Ojeda. El señor Jefe de Policía Federal, general de Brigada, don Cesario Ángel Cardoso. Los señores Ministros Secretarios de Estado, señor Secretario General de la Gobernación, demás altas autoridades e invitados especiales. Y el señor Coronel, don Ramón Juan Alberto Camps, designado Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, por decreto número 182 de fecha 23 de corriente, el señor Gobernador de la provincia, procede a ponerlo en posesión del cargo, quien expresa que asume el mismo, en cumplimiento del mencionado decreto. Leída, la firman por ante mí, conjuntamente con las demás altas autoridades, de todo lo que doy fe. Asumo el cargo de Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, imbuido de la enorme responsabilidad que ello significa, en este momento trascendente, que está viviendo la Nación. A partir de este instante voy a conducir a una institución que tiene una larga trayectoria. Y esa larga trayectoria la ha recorrido por un camino que no siempre le ha sido fácil. Pero se debe tener conciencia que a partir de este momento puede significarle una obligación, una obligación más, un esfuerzo más o un sacrificio más. Es un deber reconocer que la Policía de la Provincia de Buenos Aires ha entregado en repetidas ocasiones a la patria el elemento más preciado que tiene, sus hombros. Por eso, en este primer contacto deseo rendir un público homenaje a todos los servidores que han caído en cumplimiento de sus obligaciones. la Policía desde hace tiempo lucha contra la subversión y lo ha hecho con marcado éxito. Es mi deseo que de aquí en más allí esté marcado el centro de gravedad. Y para marcarlo será indispensable intensificar la ofensiva que se está realizando y para ello lo deben hacer. Desde su jefe hasta el servidor más moderno, hasta la gente más moderna. Para que realmente esta acción sea efectiva. Dije que estamos viviendo una circunstancia particular y esa circunstancia particular nos exige también esfuerzos mayores, nos exige renunciamiento, nos exige sacrificio, nos exige una moral y una ética sanmartiniana y nos exige una honradez acrisolada. Soy consciente que todos estos atributos los tiene la policía de la provincia. Pero también soy consciente que a partir de este momento es indispensable que ellos sean puestos de manifiesto en forma más fehaciente. Para dar así una cabal demostración a la provincia y a la nación de lo que es la policía de la provincia de Buenos Aires. Normalmente en las formaciones que se realizan en el ejército argentino se emplea una fórmula que quiere ser síntesis, resumen. Ella no es ni nada más ni nada menos que subordinación y valor para defender la patria. eso será lo que exigirá de la policía subordinación y valor para defender la patria pero acompañado de una moral y de una honradez a toda prueba. No deseo terminar estas palabras sin tener una evocación y un recuerdo para todos los ex jefes que ha tenido la institución y en particular para el señor jefe de policía saliente quien abandona la función con la satisfacción del deber cumplido. finalmente le pido a Dios la protección para toda la policía y que a mí me guíe para poderla conducir hacia el triunfo. Se ha escuchado la palabra del flamante jefe de policía de la provincia de Buenos Aires Coronel Don Ramón Juan Alberto Camps. Acto seguido y tal como lo ha anunciado las altas autoridades presididas por su excelencia el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires descenderán hasta la escalinata superior de acceso al departamento de policía donde ha de realizarse un desfile por parte de los efectivos policiales rindiendo honores a las altas autoridades aquí presentes y al mismo tiempo como honor de despedida al comisario general Elfio Priñoni ex jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Hasta aquí ha transmitido LS11 Radio Provincia de Buenos Aires directamente desde el salón de jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires emisora que a partir de este instante ha de proseguir con sus programas habituales. de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia